Para 2024, el proyecto Galería en la Galería Jóvenes en el Campo, Semillas de Vida, Desarrollo y Sostenibilidad tiene como objetivo promover espacios de intercambio cultural para el empoderamiento, reconocimiento y la apropiación de la identidad campesina en jóvenes y adolescentes. Esta versión de nuestro proyecto la estamos llevando a cabo en el entorno rural educativo del Corregimiento Ayacucho-La Buitrera de Palmira, en la Institución Educativa Francisco Miranda, sede Liceo Femenino, proyecto en concertación con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Las directivas y docentes de la institución educativa están comprometidas en crear lazos fuertes con los padres de familia para el fortalecimiento de sus hogares, los jóvenes y los niños, ofrecer momentos para la participación e integración en los que permiten la libre expresión de emociones y talentos a través de las artes y las manifestaciones culturales, teniendo en cuenta en cómo éstas inciden en su proceso de desarrollo y las determinaciones que los chicos tomarán para su futuro con autonomía y responsabilidad. Para Urban Arte Corporación Cultural es de vital importancia integrarse a esta jornada de intercambio cultural que fomentan la reconexión y valoración de los aportes y riquezas de la historia campesina en nuestro territorio. que permiten el reencuentro entre el campo y la zona urbana de la ciudad de Palmira. Recientemente hemos hecho presencia en la celebración del Día de la Familia, brindando nuestro apoyo, acompañamiento y conocimientos para aportar a los asistentes al evento, padres, madres, jóvenes e invitados, herramientas para el mejoramiento de la comunicación entre los miembros de la familia y el entorno educativo y social a través de representación artística, dinámicas, juegos y reflexiones. Es así como nos sumamos al esfuerzo del gobierno para construir una Colombia con identidad y convivencia en paz.